Hola a todos y a todas, sed bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal En el vídeo de hoy os enseño este preciosísimo álbum para la bonita Irene Está hecho con la colección bonita de Mintopía Y bueno, empezaré contándoos que es un álbum bastante grande Mide 26 centímetros de alto y 20 centímetros de ancho y pesa bastante Tiene en su interior 6 hojas con un montón de solapitas y cosas así muy guays Y está encuadernado el lomo con tela de encuadernación de color Mint Lleva este colgajillo, estos pompones de la colección de Mintopía de bonita Y nada, la portada os enseño un poco, las palabras están en relieve La muñeca está en relieve, el bolsito está en relieve, el cartelito también, el corazoncito Mirad, a ver si consigo que lo aprecieis de alguna manera A ver Así Esto hay que verlo al natural Pesa bastante y la parte de atrás es este papel así más lisito Y lo he cerrado pues con un lacito en verde menta Lo abrimos y la idea de este álbum es meter fotografías de 10 por 15 Pues al abrirlo he dejado esto así despejado por si queremos poner varias fotos aquí Primera página Se abre así Aquí nos cabe La foto de 10 por 15 perfectamente como veis El tamaño es para poner una así y otra así en las páginas Lo abrimos y esto lo he dejado así en blanco por si quieres escribir o quieres colocar una fotografía aquí En vez de aquí la puedes colocar aquí Aquí nos cabría así en vertical Y levantamos y tenemos esto que ya os digo es para poner dos fotografías de 10 por 15 en horizontal de esta manera Y aquí en esta parte podemos poner más Página 1 Página 2 Aquí tenemos un bolsillo para guardar recuerdos Y tres tarjetones para también poner fotografías o escribir Aquí tenemos para una fotografía de 10 por 15 Que podemos encajar y sujetar con el banderín este Y aquí podemos escribir alguna cosita Abrimos esto Muy bien esto está sujeto así como veis Y al abrirlo pues aquí podemos poner otra foto de 10 por 15 O incluso de 9 por 13 si quisiéramos un poco más pequeña pues mirad 9 por 13 y 7 y medio por 10 y nos caben dos fotos Ya al gusto Aquí tenemos esta carpetita para poner dos fotografías de 10 por 15 así Una y dos Si queremos aquí también podemos ponerle otra Evidentemente Y esto lo cerramos Pasando la cuerdecita Y haciendo un nudito y una lazada Muy bien Como estáis viendo las páginas llevan tarjetones en su interior Para poner más fotografías Las he decorado también con unos sellitos con frases muy motivadoras como esta Que dice eres lo más bonito del mundo Y lo metemos así Hasta que haga topea Siguientes dos páginas Pues aquí ya hay una explosión de colores morados Tu historia es única Es un banderín que lo cierra Y aquí podemos poner una fotografía muy pequeñita O dejarlo para escribir alguna historia Aquí tenemos otra Y espacio para más Aquí al desplegar esto Abrimos esta Y tenemos pues todo esto para fotografía Y luego tenemos estas dos chiquititas Y todo este espacio Ya os digo esto está colocado en el centro Precisamente para que no nos entorpezca Si queremos colocar en horizontal Dos fotografías de 10 por 15 Sin que Esto no nos fastidie Aquí si queremos podemos poner fotografía O escribir alguna cosita Siguientes dos páginas Pues otro cierre de estos de cordel Que nos abre Esta solapita Y lo he dejado pues así Muy limpio para que ponga lo que quiera Y aquí la muñeca está sin pegar la cabeza Para encajarlo así Y que me sujete la foto de 10 por 15 ¿Veis que chulo? Esto pues igualmente Se pasa el cordelito Y lo anudamos Luego le haré mejor la enlazada La siguiente hoja Aquí hay un bolsillito Con otra etiquetita Aquí podemos poner fotografía Por aquí pegada así por ejemplo Y en estas casitas Pues la gracia es que se abre Y aquí podemos poner un par de fotos pequeñitas O dejarlo para escribir Como queramos Aquí he puesto un par de marquitos Para poner la foto Esto está sin pegar La metes por aquí Una por aquí Y otra por aquí Y queda así La siguiente Desato el cordelillo Y tenemos esta de aquí Que podemos poner una foto pequeñita 9 por 13 Habría que recortarla un poquito Y si no Pues 7,5 por 10 Y esto pues lleva Dos solapitas así Pues eso Para pequeñas fotografías Estas sí De 7,5 por 10 Tendrían que ser Os recuerdo que 7,5 por 10 Es una de 10 por 15 Partida por la mitad Y esto es así Y esto va por aquí Aquí he dejado bastante hilo Ahí queda La siguiente Pues veréis Aquí hay un bolsillito Con otra etiquetita Muy graciosa Que a su vez Se abre así Y tenemos esta solapita Este espacio Que a su vez Se abre por aquí Y tenemos todo este espacio ¿Veis? Un montón de capacidad En la de aquí Pues tenemos para La fotografía De 10 por 15 Tal que así Y al abrirlo Pues descubrimos Otra solapita Y otra solapita Y aquí Pondríamos más fotos De 10 por 15 Así Y ya pasamos A la última hoja ¿Qué le he puesto? ¿Veis? Aquí cabe En las fotos de 10 por 15 Una así Aquí Esto se abre así Y aquí podemos poner otra Y aquí podemos poner otra Incluso ya nos cabe En horizontal Y al abrirlo Pues aquí Nos cabe otra Aquí más Y aquí más Esto se cierra por debajo Esto así Y esto así Y recordad que todos los sobres Llevan unos tarjetones Para poner más fotografías ¿Veis? Tal que así Y un sellito con una frase motivadora Historias bonitas Y nada más Son Sobres las páginas Y bueno pues eso Que espero que os guste mucho Y que os sirva de inspiración Y que Irene lo llene De preciosísimas fotos Porque es para ella Este álbum Besucos cucos Para todas Y todos No olvidéis Darle like a este vídeo Suscribiros Si os ha gustado Y no queréis perderos Más ideas De álbumes De scrapbooking Y pues eso Ya os he dicho Que hay besucos cucos Para todos y todas Nos vemos En un nuevo vídeo Muy pronto ¡Gracias!